Vamos a ver este taquirari de don Raúl Schau y su hermano Ahora no sé si esto es de Alex Schau o del otro hermano, no sé Pero firman los dos Schau Moreno Esto que se llama Siento en el alma Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma, para mí en el mundo Siento yo en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma, para mí en el mundo ¿Por qué me atormentas con tu indiferencia? ¿Por qué me acongojas con tus pretensiones? Quisiera matarme, para así olvidarte Pero es imposible, ay, 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 no podré olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Márchate, te ruego, huye de mi lado Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Márchate, te ruego, huye de mi lado Para ver si luego, ay, 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 pueda yo olvidarte Que belleza Choquito Que belleza